En Venezuela, nuestros presos políticos continúan siendo vejados, maltratados. En este momento tenemos, por ejemplo, a un preso político que se llama Higbert Marín Chaparro, que tiene 17 días en huelga de hambre en los sótanos del DGCIN, en las celdas de tortura del DGCIN. Yo estoy convencida que en Venezuela habrá justicia, y por eso especialmente quiero dirigirme a los presos políticos y a cada una de sus familias, para que sepan que no están solos, que para los venezolanos su sacrificio, su testimonio diario de lucha es la gran inspiración a seguir cada día, y para decirles que esto vale la pena. Que sepan que tanto dolor y sacrificio lo estamos haciendo por generaciones de venezolanos, que el día de mañana crecerán y vivirán en una nación libre, próspera y justa. Gracias a la contribución que ustedes, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, están haciendo en esta hora. Este mensaje me ha dirigido a todos los defensores de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela, a los que están dialogando en México, que tengan en cuenta que a los presos políticos, civiles y militares los están matando poco a poco. Entre ellos, al colomel Osvaldo García Palomo, que tienen reducido a prisión en una suelda en el sótano de la Vigecín, en Boleita. A ese recinto penetra el gas de monóxido de carbono, porque tienen un camión encendido permanentemente para disparar esos gases contaminantes y así afectar la poca vida que le queda a estos presos políticos. En la reducida celda, al colomel García Palomo, le colocaron una colchoneta empapada de orina, también embadurnada de heces, y cuando se quejó simplemente le dijeron que eran órdenes de arriba. Actuemos antes que terminen de matarlos. Esta dictadura tiene que salir, y tiene que salir porque de lo contrario, hoy somos 7.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, pero mañana podemos ser 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. A uno le importará seguir viviendo sistemáticamente los derechos humanos, mucho menos le importará que el país se vacíe, y mucho menos le importará que la familia venezolana se siga separando. ¡Gracias!